vamos a subir a un mirador de las peñas de león al lado estamos llegando al mirador y aquí ya estamos wow haciendo malitos aquí en la montaña llevamos nuestro segundo día de aventura y vamos a comenzar la caminata para aproximarnos al cañón de paraíso escondido y viene el halo con nosotros viene de la sala nos está acompañando en esta aventura con la isla de montaña y adventure que tal a lo que te pareció la aventura de ayer muy bonitos paicajes qué onda caro que te pareció la aventura de ayer que te pareció la aventura de ayer listo para la de hoy que va a estar más ruda qué te pareció la aventura a ver carmín qué onda lista para la de hoy cansada de ayer qué tal la aventura pues ya estamos en la entrada del cañón de paraíso escondido y ahí viene la bajada en este caso nosotros vamos a bajar a los compañeros desde esta dieta para poder seguir por todo el cañón de paraíso escondido que onda javier que te pareció la el primer rapelito ya no disfrutaste venga venga sin miedo sígueles hola hola qué onda qué te parece tu rapelito precioso miedo temor pero se va quitando sale de bajando a ver la foto la foto eso no no 1 llega un cañón al lugar más rosa él ya no ¡Venga, disfruta el paisaje! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga! ¡No soltes la cuerda! ¡Viva! 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 Si tienes miedo Ah, perro Clavadazo ¡Ea! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para empezar a recuperar la cuerda. Y en la cuerda número uno, el cacharpo. Ah, no, no es el cacharpo, es el guía. ¿Qué se sienta al llegar? Al bajar del rappel y llegar a tocar solo firme después de bajar la cascada. Ay, no, bueno. Te regresa el alma al cuerpo, pero la adrenalina que sientes cuando estás ahí colgado y voltear y ver el vacío. No, de verdad que... Bien recogida, no manches, yo lo disfruto. La verdad, quiero repetirlo veinte mil veces. Cuéntanos, ¿cómo te fue con el rappel? Bien, me da miedo al principio, pero después... Guardado bien en su memoria. Y bueno, los felicito. Sean un buen recorrido. Cuando gusten.